Es partidario escuchar, por ejemplo, a Noam Chomsky, el gran lingüista norteamericano. Tampoco nadie puede decir que es un tema de partidos escuchar al vicepresidente de Bolivia o a la senadora por el Frente Amplio o a Jorge Alemán. Digo, puede identificarse a algunos de ellos con determinadas corrientes políticas, pero lo principal no fue eso, lo principal fue pensar la realidad de América y particularmente de América Latina de otra manera. ¿Por qué de eso se trata? Cuando uno piensa que en América Latina se incluyeron en los últimos 10 años, gracias a gobiernos progresistas, 50 millones de seres humanos se incluyeron.